...que nos va a hablar de prendas para que nuestros pequeños, ahora que empiezan las clases, puedan asistir al colegio y estén protegidos. La radiación solar va a seguir bastante alta y bastante fuerte durante los meses de marzo y abril y los niños ya van a estar yendo a clases. Me encuentro con el señor Ralf Gutiérrez, él es representante de Protexol, que nos va a hablar de este tipo de prendas. Señor Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Cuéntenos la importancia de protegernos la piel, de eso hemos hablado muchas veces, hay que protegernos con los bloqueadores, pero también con prendas y sobre todo a los más pequeñitos que tienen la piel mucho más sensible. Así es, las recomendaciones son no exponerse al sol, usar protectores, usar sombreros de ala ancha y prendas que tengan telas con protección UV, especialmente desde los jóvenes, desde los pequeñitos, porque a veces uno dice, me curaré o me protegeré cuando sea adulto. Los rayos ultravioletas son acumulativos, entonces es mejor prevenir que entrar al grupo de 1.500 cánceres de piel que hay todos los años. Ahora, además, ahora que empiezan las clases, los niños hacen las formaciones en los patios de los colegios, en las formaciones, las llamadas formaciones, y es el momento en el que están más expuestos a los rayos de sol porque además están en el momento de mayor incidencia de la radiación ultravioleta. Así es, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. En el momento que salen al patio, cuando están transportándose a sus casas, los niños están afectos a los rayos ultravioleta. Hay que protegerlos entonces con sombreritos, como por ejemplo este sombrerito, o con polos, como por ejemplo este polo, que tienen protección ultravioleta certificada. Entonces, si uno hace la prevención, no va a tener los riesgos de daños a la piel. Ahora, los padres de familia se preguntan, ¿son más caras estas prendas que tienen protección UV? Bueno, son un poco más caras porque son telas especiales. Si una tela o un polo vale 40 o 50 soles, este polo puede costar 15 o 20 soles más. Si usted tiene un gorro de 50 soles, este gorro vale entre 60 y 89 soles. O un polo para adultos le puede costar 100 soles. Un polo normal le cuesta 70 o 80 soles. Son polos de calidad con diseños de última moda. Claro. Ahora, ¿cuál es el compuesto? ¿Qué es lo que hace especial esta tela? ¿Y por qué tiene este tipo de protección que evita que pasen los rayos? Ya, porque estas telas desde su construcción, desde su fabricación, tienen tejidos especiales. Están procesados de manera especial en un tejido que no permite que atraviesen los rayos ultravioleta. Eso es lo que da la protección. ¿Me puede permitir uno de estos? Por ejemplo, estamos viendo estos gorros acá. Y yo, digamos, a simple vista, puedo ver un gorro normal. De hecho, la textura me parece que es un poquito incluso más suave que una tela normal. Pero, ¿cuál es la característica? ¿Qué lo diferencia? Y cómo los padres de familia, por ejemplo, se pueden dar cuenta de que es una tela tratada y no le están dando gato por liebre. Así es. Efectivamente. A diferencia de las demás empresas que pueden colgarle a usted el, digamos, el UPF 50, nosotros en todas nuestras prendas ponemos el certificado, la certificación que dan las empresas internacionales de que cubrimos la norma establecida para prendas que tienen protección ultravioleta. Todas nuestras prendas tienen certificado. Ahora, otra consulta que hacen los padres de familia. ¿Esto no exime que les pongamos igual a los niños bloqueadores y los protejamos? No. Usted puede ir con su bloqueador, pero el bloqueador hay que estar poniéndolo cada tres horas, cada cuatro horas. El niño puede ser que con su propia transpiración o se saque la crema y queda desprotegido. Pero si tiene su gorro, este o este gorro, o este gorro para que le proteja el cuello. Este es para adultos. Hay para niños también, ¿no? Por ejemplo, este gorro para niños le va a proteger cuello, orejas y cara. Ahora, una pregunta que me hacen a través de las redes sociales es, este usuario me pregunta, ¿no? Me dice, usualmente estas prendas suelen ser un poco más cálidas. ¿Es cierto esto? ¿Estas prendas son más cálidas? ¿Producen más calor? No, al contrario, son muy frescas porque, por ejemplo, la tela de los polos tiene transporte de humedad. Entonces, yo me la pongo, pero la tela está preparada para que la transpiración vaya al exterior, entonces voy a estar completamente cómodo. Y en el caso de los gorros, tienen el factor de repelencia de líquidos. Puede estar lloviendo, puede caer algo a la prenda y simplemente se desliza. Bueno, vemos que acá que son prendas común y corriente, no tienen mayor diferencia, digamos. Son simplemente, son bastante ligeras también y lo único que tiene un tramado distinto que es lo que da la protección. Exactamente. Como usted ve, son modelos modernos. Este es un polo para señorita, por ejemplo. Hay varios colores. Tenemos todas las tallas y, por ejemplo, este gorro para si usted va al campo, que está hecho de junco, pero tiene la protección completamente. Bueno, es una gran alternativa ahora que los pequeños empiezan a asistir a clases, también para seguir protegiéndolos y, por supuesto, no descuidar su salud. Vamos a agradecer. Le agradezco, señor Gutiérrez, por haber estado con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Es un buen aporte ahora que empiezan los chicos a ir al colegio para que los padres estén muy atentos. Vamos a continuar ahora.